Si hay un recorrido que nos muestra la belleza del macizo de Monteperdido, sin duda es la Alta Ruta de los Perdidos y el Viñamal. Así lo vivimos nosotros y así lo contamos. Iniciamos nuestro recorrido en San Nicolás de Bujaruelo, cruzando por el Puente Románico, el río Ara e internándonos Valle Arriba por un bonito bosque de Boj y de Hallas. La Alta Ruta de los Perdidos es un trekking de seis días que tanto por la vertiente española como por la francesa nos mostrará los bellos rincones del macizo de Monteperdido y el pico Viñamal. Este Valle ha sido una importante vía de comunicación desde la antigüedad. Incluso en el siglo XX se proyectó la construcción de una carretera que uniera ambos países. En el año 1968, los franceses acabaron su parte en el puerto de Bujaruelo. Afortunadamente, el lado español cayó en el olvido. Del puerto de Bujaruelo al refugio de Serradez se gana altura rápidamente. Desde aquí, las vistas a la brecha de Rolando son increíbles. Cuando nosotros llegamos, la niebla cubre parcialmente la brecha. Este es un lugar mítico y esto le da a un aspecto todavía más enigmático. Los geólogos nos dirán que esta impresionante muralla de más de 100 metros de altura se ha caído a causa de la erosión. Pero a nosotros nos gusta más la leyenda de que fue provocada por Durandal la indestructible espada del caballero Rolando. Pues dejamos atrás la mítica brecha de Rolando y ahora vamos a ir al paso de los Arrios. Ahí empieza el paso de los Arrios. Monteperdido es el macizo calcáreo más alto de Europa y esto hace que su flora también sea excepcional. Entre todas ellas destaca la del Waze, la flor de montaña por excelencia y que es el emblema del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Allí se ve Goriz ya. Joder, es que me encanta, me encanta esto, me parece increíble. Un sitio tan bonito. Pero ¿sabes lo que más me gusta? Estar aquí contigo. Hemos tenido suerte y hemos podido reservar para dormir en tienda de campaña en los alrededores del refugio de Goriz. Es la primera vez en nuestra vida que dormiremos en la calle a precio de hotel de 5 estrellas. 20 euros por dormir dentro del refugio. 16 en el suelo en una tienda de campaña. Seguro que detrás de todo esto hay un político. Segundo día de nuestra ruta de los perdidos. Hoy vamos a ir a Pineta a dormir allí a su refugio y vamos a bajar por la punta de las olas que nunca lo hemos hecho. Siempre hemos ido por la Cuen Blanca. Por allí se ve el sendero que va a la Cuen Blanca. El recorrido de hoy es una variante de la GR11 que se separa en el Collado de Arrablo y se vuelve a unir en el Collado de Anisclo. Desde esta atalaya las vistas del Cañón de Anisclo son impresionantes. El Cañón de Anisclo. Su recorrido es muy aéreo. Transcurre por la llamada Faja de las Olas. Solamente es recomendable transitarlo cuando las condiciones meteorológicas son buenas y está a expédito de nieve. Presenta varios pasos con cadenas y con sirgas de acero muy recomendables cuando el terreno se encuentra peligroso. Hoy se encuentra en buenas condiciones pero cualquier tropezón puede ser fatal. Impresiona ver por dónde hemos bajado. Van por el borde parece que se van a caer. Sí, sí van por el cable. Increíble. Por fin llegamos al Collado de Anisclo y a su temida bajada o subida al Valle de Pineta. En mi opinión es más larga y aburrida que peligrosa. Solamente tiene algún punto en el que hay que prestar atención en el tercio inferior cuando penetras en el bosque. La recompensa es que podemos ir a la sombra de este magnífico alledo. Ya nos queda más cerca el refugio y sus cervezas. Tercer día de nuestro tour por Monteperdido. Las cascadas del Finca. Tenemos que subir arriba del todo que es donde está el balcón de Pineta. Después de más de 1.200 metros y más de 4 horas de subida por un camino perfectamente trazado llegamos a este mirador natural donde las vistas del Valle de Pineta y la cara norte de Monteperdido son extraordinarias. La vida y la vegetación vencen en estas alturas a la aridez del terreno. Hace tres años decía que este era el restaurante con las vistas más bonitas del mundo. ¿Se puede estar comiendo en un sitio más bonito? Creo que no. Tres años después sigo diciendo lo mismo pero acompañado todavía mejor. Mira allí. Esa es la canal de Tucarroya y arriba en la mitad no es que como hay así una construcción, un refugio. Hay gente. Estamos llegando a un refugio mítico del Pirineo enclavado en un sitio imposible con unas vistas inmejorables de la cara norte del Monteperdido. Estamos hablando del refugio de Tucarroya. Fue construido en 1890 y pertenece a la Federación Francesa de Montaña. Venir a dormir aquí bien merece una excursión. Llega el peor momento del día la bajada por la cara norte de la canal de Tucarroya muy peligrosa por la cantidad de piedras y de arenas sueltas mirando hacia el abismo. Afortunadamente no es muy larga y tras momentos de tensión llegamos a un terreno más transitable. Subiendo a las cascadas del Zinca tomando un desvío por el puerto nuevo de Pineta podemos llegar a este mismo lugar y nos evitamos todos estos peligros. Mira Belén Allí La brecha es rolando Qué pedazo de vistas, colega llegando al refugio de Espluguetes Ya nos queda nada Bueno, pues ya hemos acabado la tercera etapa en Evi en la base de Espluguetes y se puede ver atrás ahí la vista impresionante El refugio de Espluguetes es de los pocos que siguen usando burros para portear De hecho, estos son el emblema de este refugio Hoy el recorrido es muy sencillo y casi todo en bajada Lo haremos acompañado de Paco un montañero madrileño que está haciendo el mismo recorrido que nosotros Pasaremos por el Circo de Gavarnier y veremos su famosa cascada Pasamos por sectores de escalada con techos y vías de gran dificultad Aunque en algunos sitios a los únicos que se les permite escalar son a una planta autóctona que está en peligro de extinción Es difícil no emocionarse cuando tienes ante tus ojos una cascada de más de 400 metros de altura En invierno, el Circo de Gavarnier es un paraíso para los amantes de la escalada en hielo Algunas de sus vías son las más famosas de Europa y proporciona todo tipo de grados y dificultad Afortunadamente hemos llegado a buena hora y podemos disfrutar en soledad de este espectáculo de la naturaleza y de este espectáculo de la naturaleza Tras un corto paseo, llegamos al pequeño pueblo de Gavarny, donde disfrutamos de los placeres de la civilización. Acabamos el día en el chalet de la Federación Francesa de Montaña La Granja de Holanda. Esa carretera de ahí va de Gavarny al puerto de Bujaruel. Por eso hay tantas personas francesas en la brecha de Roland. En la etapa de hoy recorreremos el inmenso valle de Usué, plagado de cabañas donde los montañeros pueden hacer vivac. Tras continuas subidas y bajadas, vamos ganando altura paulatinamente. A partir del baraje de Usué ya no habrá descanso. Salvaremos la totalidad del desnivel del día de un solo tirón. El camino se encuentra amenizado por las numerosas cascadas provenientes del glaciar de Usué. Este camino está muy transitado por montañeros que quieren subir al Miñamal. Esta es la vertiente más fácil de llegar a su cumbre. La subida tiene numerosos miradores para admirar la belleza del lugar. Aunque hemos subido bastante, todavía nos queda un gran desnivel para llegar a la próxima parada, las cuevas de Bellaví. Estas cuevas fueron mandadas construir por Henri Roussel, un enamorado del Pirineo y en especial del macizo del Miñamal. Mandó construir siete y se alojaba en ellas según el estado del glaciar. Hacemos una parada en el refugio de Vaiselans, el más alto de los Pirineos franceses. Desde la Orquette de Usué se puede subir al Petit Viñamal, uno de los pocos tres miles fáciles del Pirineo. Por allí la subida al puerto de los Mulos, por donde vamos a ir mañana. El refugio de Olet de Gaube, el lago de Gaube y al fondo Pond de Spain. Ya en el valle tenemos una completa vista de la impresionante cara norte del Miñamal, para mí una de las montañas más bonitas del Pirineo. Recogemos el material y nos ponemos en marcha. Hoy es nuestro último día. Nada más salir, tenemos la única subida del día. 500 metros hasta el puerto de los Mulos. Nos despedimos del Viñamal. Y al llegar al puerto de los Mulos, tenemos que parar para abrigarnos. Pasamos rápidamente a la vertiente española. Y tras una larga bajada, llegamos al río Ara. El río va aumentando rápidamente de caudal, gracias a los aportes de los arroyos de los valles colintantes. Estamos caminando por el tramo del GR11, que va de San Nicolás de Bujaruelo hasta los Baños de Panticosa. Este tramo tiene un gran valor sentimental para mí y me trae muy bellos recuerdos de cuando hace más de 30 años hicimos nuestra Transpirenaica. En esta cabaña dormimos y celebramos el cumpleaños de mi mujer hace ya muchos años. Y afortunadamente, tanto la cabaña como nosotros seguimos en pie. Nos estamos acercando a la civilización y al final de nuestro viaje. Cada vez son más numerosas las personas que suben a ver las cascadas del Pich o a bañarse en una de las múltiples pozas que tiene el río Ara. Con una merecida comida en el refugio de Bujaruelo ponemos punto y final a una de las travesías más bonitas que se pueden hacer en el Pirineo.